Bueno, soy Dimusa6, voy a enseñar cómo poner Windows 7 en TIC 2.0. Como podéis ver, esto es Windows 7, el Zoom instalado, las tareas iniciales y demás. Bueno, los requisitos son un ordenador con Windows 7, Windows Vita o Windows XP y descargar varias cosas. No podemos hacerlo con Guadaline porque se necesita un archivo solo para Windows, ni con el Winner ni demás, así que no probéis con Guadaline. Bueno, para descargar el archivo que sería este, herramienta de USB, de DVD de Windows 7, habría que irse a Softonic, descarga gratis y demás. Vale, le damos y pondremos, pondremos herramienta, perdón, USB, Windows 7. Vale, le daremos a Windows 7, USB, DVD, Donor Alto, y a descarga gratis. Como habéis visto, yo lo tengo, pero voy a descargarlo nuevamente para ver ahí cómo es Softonic y demás, por si no sabéis, que yo creo que sabéis, pero bueno. Ejecutar. Y vamos a esperar que está ejecutando el análisis este. Y ya lo tenemos, Softonic. Le damos que sí. Y ahora se nos abre una ventana. En rápido lo que pasa es que se te llena el ordenador de cosas y si va más lento y demás. Entonces, Eminent, 100% emoticono gratis y demás. Perdone. Y demás, pues, yo le di a personalizado para no tener esas cosas y no le puse ninguno. Y aceptar el descargar, pero yo ya tengo dicho archivo. ¿Ales? Sí. Y ahora, le damos, lo abrimos cuando se instale, claro está, se ir. Y nos pedirá el archivo ISO. Para muchos de ustedes que no sepan lo que es un archivo ISO dirán, ¿qué es esto? Pues el archivo ISO es el siguiente archivo de Windows 7 que vamos a instalar. Si no tenemos ese archivo, es como si no tuviéramos nada. Bueno, pues ponemos otra vez Softonic y demás. Perdón, me he equivocado. Pero bueno. Vale, y ahora ponemos aquí. Descargar. Windows 7. Uh, perdón. Perdón que me comí una N. Es que al intentar ir rápido. Vale, pues ahora... Le... Jolín. Le daremos... Al primero. Windows 7 Home en Previer Building 7601. Solo funciona el de 32 bytes. No se os ocurra meter el 64 porque si no os vais a cargar el ordenador. Todo el mundo pensará que el Windows 7 es muy bueno y demás. Pero te pueden pillar con esto. No porque pondré otro vídeo para descargar Ubuntu. Tranquilo. Y tenerlo junto a Windows 7. Pero pues le daremos a descargar. Descarga Windows 7 gratis. Descargar. Y se nos estará descargando. Bueno, a mí me saldrá la barrita aquí. Depende del navegador que tengáis. Y pone... Desea abrir o guardar el archivo este. Y vosotros le dais a guardar. Porque si le dais a abrir. Y si os abre con WinRar. Es como si no hubierais descargado nada. Porque no se puede. Eno, vosotros le dais a guardar. Pero yo ya lo tengo porque ya lo he realizado. Eno, pues le dais a examinar. En mi caso, lo tengo en la carpeta de descargas. Aquí. Y se llamará... X15 barra 6577.0. ¿Vale? Le daremos a abrir. Yo voy a introducir un pendrive. Que no lo tengo introducido. Como podéis ver. Ha sonado y todo. Bueno, pues aquí pondrá disco extraeble y demás. Lo que sea. Y verán esto. Esto es porque tengo dentro el archivo de Windows 7. Vale, lo voy a formatear. Que están aquí todos los archivos. Vale, pues voy a darle a equipo. Y a formatearlo. Para que podáis ver como se instala fácil. Para esto necesitáis un pendrive de 4 gigas o mayor. De todas maneras os lo avisará en la herramienta esta. ¿Vale? De 4 gigas o mayor, repito. Porque mucha gente se confunde diciendo... Ay, si me torde dos... Y me sale. Pues no. No va a cargar. Porque ocupa gran cantidad. No, gran cantidad. Lo suyo. Dispositivo USB o DVD. Os darán estas dos opciones. DVD no. Porque no tiene nuestro... Nuestro ordenador TIC 2.0. Pues bueno, le daremos a dispositivo USB. Le daremos al disco extraíble que tengamos disponible. En mi caso. El que acabo de poner. Y empezar a copiar. Aplicando formato y demás. Y empezará a copiar. Los datos. Esto durará... Yo que sé, como 15 minutos. 10. No sé cuánto exactamente porque nunca me he puesto a contarlo. Pero bueno. Yo. Ha visto un 1%. Y así hasta que se cargue la barrita entera. Yo pararé el vídeo. Y cuando ya tenga... Ya esté cargado. Os avisaré. Bueno. Como podéis ver. Ya ha terminado. Y pondrá estado. Copio de seguridad finalizada. 100%. Pues bueno. Esto lo cerraremos. Y... Podremos ver aquí. Otra vez. La imagen esta. Vale. Pues cerraremos esto. Y... Apagaremos el ordenador. Repito. Apagaremos el ordenador. O le daremos a reiniciar o algo así. El principio. Cuyo. Vuestro caso. Como no tenéis puesto en el ordenador. Pues. No os saldrá el... Esto de... No... Es aconsejable reiniciar. Porque se encendería de nuevo. Así que. Apagar. Sé que este vídeo es muy corto. Pero no he podido hacer junto al otro.